Hola, ¿cómo están? Soy Luis Gómez y hoy quiero catar aquí con ustedes un vino rosado. Este vino rosado es de la bodega de Clos de Tres Cantos y se llama Cuarzo Rosa. Aquí pueden ver un poquito la etiqueta y el cuarzo que se ve al centro. Este es un vino Grenache. La bodega está en el Valle de Guadalupe. Esta es la añada 2020 y pues bueno, vamos aquí a catarlo juntos. Y obviamente se ve limpio, brillante, transparente y el color es un color muy bonito. Es un color más hacia tonos frambuesa, digamos, está más vivo de lo que sería un color muchas veces rosado que parece en salmón o algo así. En este caso es un poquito más vivo hacia tonos frambuesa y su ribete también se alcanza a percibir con tonos plateados principalmente, ¿no? Llevándolo a nariz, pues sí tenemos frutos rojos principalmente y algo de no terbal. Déjenme lo agito un poquito mejor. Si aquí notas esta riqueza en la parte frutal, no tiene notas especiadas, tiene una nota dulce como a miel. Y algo de flores que se llega a percibir en este vino, la verdad una nariz muy muy rica. Déjenme lo llevo a boca. En boca, ¿qué es lo que cabe destacar? Es un vino seco, obviamente. Tiene un poquito esta sensación de tanicidad. Recordemos que viene de una uva tinta, entonces sí sientes que se seca un poquito la boca. Como les decía, es seco, tiene un poquito de margor, tiene acidez bastante agradable, nada potente o compleja que nos cae, que fuera muy pesada. La realidad es que no. Este tipo de vino definitivamente va a ser un vino muy interesante para el tema de maridaje. Me lo imagino perfectamente con un pato, por ejemplo, con pollo. Iría bien a lo mejor con risotto, con pastas. Entonces definitivamente, recordemos, está en un punto medio muy bueno, que no tiene que ser un vino blanco que no tenga mucha potencia, ni un vino tinto muy potente. Este va a ir perfectamente en esos platillos que quedan en medio, los va a acompañar muy bien. También puede ser un chile en hogada que va a ir fenomenal. Entonces definitivamente un vino que vale mucho la pena que prueben. Les recuerdo obviamente, este es Cuarzo Rosa de Clos de Tres Cantos. Como saben, lo encuentran en Vin Mexicana. Y pues bueno, los invito a que se suscriban al canal de YouTube y que nos sigan en las redes sociales para seguir descubriendo juntos del vino mexicano. Por aquí nos seguimos viendo. Salud.